como estamos como siempre les saluda chupi y mira vamos a ver esta vez lo que sería un la balón que le hizo un ayuntamiento 11 a este ayuntamiento de nivel 9 así que sin más preámbulos vamos rápidamente a ver cómo le plantaron lo que son las tres estrellas a este ayuntamiento 9 pues el papi chulo es un nuevo integrante del clan y esperemos que dure con nosotros bastante tiempo empieza tirando lo que sería un globo para ver si podía sacar el castillo del clan tira dos globos más ya que la primera oportunidad no pudo sacar el castillo y ya con ese a la que el globo se vaya acercando un poco más el controlador comienza a golpearlo a empujarlo hacia atrás y tampoco logra sacar lo que es el castillo aquí se queda pensando como que comienzo ya el ataque o sigo intentando sacar el castillo ya empieza el ataque en la parte de arriba con lo que sería un lava un sabueso de lava otro sabueso de lava también en el área derecha en la parte de arriba también el primer sabueso que explota los globos por detrás que ya le tira la primera hechizo de rabia una sanación ahí en el centro donde van a recibir más golpes esos globos el otro sabueso de lava que lo lanza en la parte de abajo para que aproveche lo que sería esa rabia que está ahí y claro está los demás globos que le quedaban incluyendo en el castillo del clan que también llevaba globos de nivel 6 globos al máximo todas las rabias utilizadas ya lo único que queda es una aceleración y un veneno el último sabueso de lava que ha reventado pega ya a tirar lo que son las arqueras en los edificios donde no hay ninguna defensa que pueda matar y destruir a esas arqueras y poco a poco comienza a ganar el porcentaje necesario lo último último que va a quedar por tumbar en esta aldea en cuanto a defensa se refiere es esos dos morteros en el que están los héroes y en el otro extremo izquierdo más bien derecho de la aldea está el otro mortero que ya los globos van a por él mientras que en el resto de la aldea los héroes ya están ya están ahí en el mapa abriéndose paso para entrar hacia el centro y tumbar ese ayuntamiento junto con esos sabuesitos de lava y esto es un 100% completamente sobradísimo globos le sobraron aproximadamente cinco globos los héroes completos de vida y sobraron lo que son sabuesos y unas arqueritas así que esto es un 100% ayuntamiento 11 contra ayuntamiento de nivel 9 así que nada gente vamos a mostrar aquí un vistazo a lo que sería la aldea como llevo la aldea la aldea ahora mismo estamos en guerra estoy preparando un lava más bien lava no estoy preparando un ejército cojo ahí lo ven tengo este terremoto aquí que es para donarlo perfecto y estamos aquí ya tengo toda la muralla al máximo mejorando lo que es el laboratorio mejorando el último cuartel mejorando la torre de magos nueva el cohete nuevo tenemos que mejorar esa torre de terly esa alquera también pero poco a poco vamos a ir mejorando y poniendo a tope este ayuntamiento de nivel 9 así que nada gente suscríbete si te gustó no olvides darle like y compartir buscarnos en twitter y como siempre esto es todo por mi parte hasta la próxima